En la mañana de hoy, estudiantes de la escuela Adolfo Milanés les tocó interrumpir por una hora las clases, ya que daños externos a la institución provocó una fuga de gas en el plantel que fumigó los salones donde los alumnos reciben sus clases. Según un docente de la escuela, algunos trabajos cerca dañaron la tubería de gas del sector. Tuvimos dos salones que los niños salieron con tos y ahí con asma, salieron con alérgicos que salieron bastante poco enfermos. Inclusive a las profesoras también se les enfermó la garganta. Hablamos con los señores allá de los trabajadores, hicieron caso omiso, tuvimos que llamar a los bomberos. Los bomberos vinieron, miraron y llamaron al gas natural. Y ellos nos reportaron que después de cuatro horas, que era eso. Entonces, insistimos con bomberos para que hicieran otro llamado, que era una emergencia, porque estaba afectando más o menos a 250 estudiantes que tenemos aquí en la escuelita Adolfo Milanés. Los docentes manifiestan que esto se presenta, ya que algunos trabajadores de construcciones no saben qué tipo de tuberías hay que habilitar en cada caso. Por el desorden que hay en las acometidas, el plan de ordenamiento territorial, nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde quedaron las aguas lluvias, aguas negras. Entonces, es un llamado a la comunidad que, por favor, cuando ocurren estos accidentes, se sana a tiempo la emergencia, porque fue literalmente una emergencia. Aquí hay 250 niños que han podido explotar eso y aquí hay un accidente catastrófico. Muchos casos han tenido que soportar los estudiantes de esta escuela por múltiples trabajos de obras que se han realizado en los sectores aledaños que dejan afectaciones en el plantel educativo.